Tu boca, tu boca, eres tu puta y en tu boca, tu boca, hay que prescunda y en tu boca, tu boca, venido al cielo de tu amor, por eso me estoy aquí. Tu boca, tu boca, eres golposa en tu boca, tu boca, venido al cielo de tu boca, tu boca, estoy frente a las nevas. Tuyo, de mi corazón, tuyo solamente, tuyo, felicitación, una chica verdad. Tuyo, de mi corazón, tu boca, eres golposa en tu boca, tu boca, tu boca, hay que prescunda y en tu boca, tu boca, venido al cielo de tu boca. Aplausos, queridos, queridos, gracias.